¡Suscríbete al canal! Entonces ya es un género que a nosotros nos suele gustar, suele venir acompañado de la supervivencia, suele venir acompañado a veces de un terror claustrofóbico, sobre todo si están encerrados en lugares, como la película, una de ellas que vamos a hablar hoy. De Pirámide, una película del 2014 ópera prima de su director Gregory Levasse. Ya os digo que ópera prima y última película que ha hecho. Y nos alegramos mucho desde aquí. Desde aquí un gran abrazo al señor Gregory y un agradecimiento enorme por dejar el cine después de hacer esto. Además esta película tengo que decir que no es de baja producción. Está metida la Fox, está metida Alexandra Ha, está metida la 20th Century Fox, entre otras producciones. Vamos, que falta de recursos no ha tenido. Y no penséis que hemos descubierto esta película a día de hoy. La verdad que este título nos venía sonando bastante en la cabeza, pero es una película que en su momento yo creo que a los dos nos dijeron que era bastante mala y ninguno decidió verla. Hasta que hace poco, pues un amigo nos volvió a comentar la existencia de esta película, nos vino a la mente y nos la vendió como que era relativamente buena. Y lo que más nos apeteció de todo es que era un falso documental. Esa fue la palabra clave. Nosotros ha pasado 5 años desde que salió esta película y no sabíamos que era un funfutash. Y esa ha sido la clave para decir, oye, vamos a pasar una noche de miedo. De miedo no sabíamos en qué sentido iba a ser. Pero de qué trata exactamente de pirámide. Bueno, pues en esta película nos presentan unos arqueólogos americanos que han descubierto una pirámide única enterrada bajo el desierto de Egipto y que en un determinado momento pues decidirán o se verán obligados a entrar a investigar. Se perderán y un algo extraño, acechante, les perseguirá. Quiero advertir que yo en estos tipos de vídeos, se los he visto, no considero que hagamos spoilers. Lo que considero es que nos hacemos un favor. Entonces, vamos a hablar de esta película absolutamente abiertos. Vamos a explicar todo lo que ocurre, lo digo por si alguien todavía siente la necesidad de un suicidio prematuro, no se preocupe que podrá verla tranquilamente. La película tenemos de protagonista a un actor que nosotros conocemos sobre todo por American Horror Story que se llama Denise O'Hai. Un actor maduro, un actor mayor, un actor que tiene una carrera en la que ha demostrado una buena actuación y unas buenas películas, sobre todo series. Sí, un señor veterano, experimentado, que más o menos ha tocado papeles decentes que interpretar, bien. Además de una actriz llamada Ashley Hinslow que esta chica solo la habíamos visto en Plus One. Una película de adolescentes pero de una temática un poco enrevesada, por lo tanto también le dábamos la oportunidad de esta chica se enfrasca en cosas diferentes. Pero que ha ocurrido con Pirámide, una película que empieza muy bien realmente. Eso te iba a decir, pues lo que pasa con muchas películas, que empieza prácticamente bastante bien, interesante, te presenta a los personajes de una forma sencilla, sin hacer demasiado hincapié en ninguno. Pero de forma que les coges relativo cariño a todos hasta que se adentran en esa pirámide misteriosa que parece que te va a crear esa sensación de claustrofobia. Y no sabes en qué momento todo se va al traste y todo se va al garete y todo se convierte en un auténtico despropósito. Y es lo que ha pasado una vez más con esta peli. Los personajes están bien conseguidos, tenemos a la excusa de la cámara, que es una periodista que va al Sahara para entrevistar a los lugareños sobre unas manifestaciones que está habiendo por tema de satélites. A la vez que se ha descubierto esta pirámide. Entonces esa chica está allí para entrevistar y para un poco ir grabando lo que va sucediendo a la vez. Los padres e hija, arqueólogos que quieren saber los secretos de esa nueva pirámide de tres caras. Realmente la historia está bien conseguida y te la crees. Además te ponen un contexto interesante porque te cuentan esas especies de protestas que hay en la capital, en el Cairo, donde se mezclan bastantes temas. Entre ellos, uno de ellos, el tema de las nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia de la arqueología. Exactamente. Que es lo que hacen, en concreto, este padre y esta hija que son nuestros protagonistas, los actores que han nombrado Rotten antes, que tienen una especie de robot que les va a ayudar a investigar la pirámide y que les ha dejado la NASA como favor y que en un determinado momento pues pierden. Así que se verán obligados a entrar en esta pirámide. Y por supuesto pues entrarán todos, el novio o el ligue de la hija, el padre y nuestros dos periodistas, cámara y reportera, pues que quieren documentar absolutamente todo. El tema de la cámara en mano del FUNFUTASH, tenemos tanto la cámara del periodista, una cámara que llevará a nuestra arqueóloga a la oreja, una minicámara con la que podrá ir grabando, además de este rover de Marte, este robot, el cual será también una de las cámaras que iremos siguiendo. ¿Dónde empieza lo malo del pirámide o dónde empiezas a desconfiar? Hasta este momento toda la producción, como digo, se notaba bien conseguida, se notaban recursos, se notaba que la localización estaban realmente allí o al menos habían simulado bien la zona, pero cuando llegan adentro de la pirámide el FUNFUTASH ya se lo pasan por el forro de los cojones, porque empezamos a ver cámaras imposibles, cosa que a mí ya me molesta mucho en este tipo de películas. La película que muchas veces nos recomendáis, As Belove, So Belove, la de Así en la Tierra con el Infierno, le ocurre algo similar. Es una película FUNFUTASH, falso documental, pero que a medida que avanza no sabe cómo llevar ese tipo de género y lo pierde para hacer cámaras imposibles o cámaras inexistentes. Exacto, eso nos molesta, nos molesta bastante y más si pertenece a este género y te venden que es una película pues totalmente o prácticamente de este género, que tenga un par de planos que no entiendes muy bien quién es el que está grabando o desde qué punto de vista lo estás viendo, pase, pero esta película ya ha llegado ya a la media hora final, la verdad es que ya no hay ningún falso documental ni hay ninguna persona que grave y te enseñan además planos que pretenden ser atractivos, que son interesantes, que están hechos desde un punto de vista pues guay para que veas toda la pared, todos los dibujitos que hay en la pirámide y para que veas ciertas sombras y ciertas cosas, pero que no tienen ningún sentido con respecto al falso documental. Entonces casi prefiero que no me la hagas falso documental o que me la hagas solamente al principio de la película con los documentalistas y que una vez que entren en la pirámide pues que eso se pierda directamente y ya está, que no que hagas un engañabobos, una cosa a medias que termina por cansar y no funciona. Tengo clarísimo que el señor Gregory ha visto The Descen y la ha visto varias veces, porque tiene una influencia esa película, sé que muchos me diréis, pero hay muchas películas de gente encerrada con bichos acechando, sí, pero en esta película se nota el tipo de cámara y el tipo de espeleología piramidal que intentan mostrarnos. Esa especie de catacumbas tan bajitas que justifican diciendo que los antiguos egípidos pues medianos 50, que lo justifican así, pero sí que es verdad que determinados planos se parecen muchísimo a The Descen, incluso si me apuras, a la cueva hay una muerte de uno de los protas que es exactamente igual a una de las muertes de la cueva. Es algo que a la película le sienta muy bien, realmente yo he sentido mucha, mucha claustrofobia dentro de esa pirámide, he sentido realmente que estaban ahí dentro y que era muy laberíntico, y mismo nosotros, mientras ellos intentaban escapar, intentábamos resolver también por qué pasillo podían ir o por qué pasillo habían venido. Realmente en ese sentido la película sabe jugar con el espectador y lo acompaña, pero a medida que avanza, las cosas empiezan a oler mucho a caca, no solo por esos bichos que en principio irán apareciendo. Dilo, dilo, dilo los bichos. Son gatos, con gatos egipcios mutados que llevan ahí miles de años sobreviviendo a base de canibalismo, que son a la vez liderados por una especie de Anubis, el dios egipcio con cabeza de chacal y cuerpo humano. Una especie de ser que los egipcios adoraban como un dios, pero que nos dejan caer que seguramente era un alienígena que vino a la tierra y ellos se encerraron allí para que jamás pudiera escapar. Ese es el lore de la película que os digo que cuando se pierde el falso documental y se pierde la aventura claustrofóbica dentro de la pirámide, porque sí que tiene aventura claustrofóbica, tiene trampas, hay momentos que recuerda a Indiana Jones terrorífico, tiene sus puntos la película, pero como os digo, va decayendo hasta tal punto y tiene unos clichés tan bárbaros y unos personajes que van perdiendo la esencia a medida que avanza, que resulta que al final todo es tedioso lo que estás viendo y te arrepientes de cada uno de los planos que continúa en la película. Además de esta historia y esta explicación final de quién es ese ser que está encerrado en la pirámide, te lo cuenta la protagonista de una forma que es como, bueno, pues me lo tendré que creer, ¿no? Se nota que es una, que aunque sea parte de la historia real de Egipcio, que no digo que no y que sea algo con sentido para la gente que entiende de arqueología, la verdad es que no, no se siente como espectador como algo coherente y con sentido, la verdad. Una vez ya han ido muriendo los protagonistas en el orden, que os aseguro que cualquiera va a adivinar cuál es. Sí, es bastante previsible en ese sentido. Nos encontramos con ese gran final, ¿no? Con ese clímax final en el que nuestra protagonista, después de enfrentarse al dios egipcio Anubis, dispararle, pegarle y él, zarandearlo, un poco en una escalera porque resulta que de golpe pierde la fuerza, ella consigue como llegar casi a la escapatoria, al final, ve la luz del día. A la salida, vamos, sí, sí. Pero se desmaya, algo que, repito, nos ha recordado mucho a la película de Descen, un desmayo con la protagonista final que resulta absolutamente gratuito porque en ese momento nadie entiende por qué te desmayas en la puerta, en la cual pues Anubis la volverá a coger y acabará la película con un gran misterio de, en realidad, bajo Egipto, todavía hay dioses encerrados. Aparte de todo esto, para llegar a este punto, cuando Anubis, cuando el chacal medio hombre atrapa a esta chica, es a la única de los protagonistas que atrapa que no le arranca el corazón de primeras, con la única que parece que juguetea y con la que se lo piensa. De hecho, ella se está cortando unas cuerdas delante de las narices de este demonio, de este dios malvado y Anubis ni se percata, ni se da cuenta o le da absolutamente igual. Entonces, quiero decir que eso también está bastante ajustado al guión, es bastante conveniente, como le gusta decir a Rote, bastante conveniente al guión, que en ese momento solamente le clave las uñas y que esté un rato clavándole las uñas aquí como diciendo, te voy a arrancar el corazón. ¿Por qué? Porque esa escena cuando los demás protas ni siquiera se lo ha pensado, ¿no? Entonces, es un poco absurdo y el final y todas las muertes y todo lo que va ocurriendo desde la mitad de la película para adelante es totalmente previsible, que quizás es lo que más me he quejado yo. Esta película tiene el complejo de Avatar, ¿sabéis? Que en Avatar cada vez que alguien decía que contaban las leyendas que algo ocurría, sabías que le iba a ocurrir al protagonista, porque todo lo que contaba en Avatar, que nunca había ocurrido, ocurría. Aquí pasa algo parecido, nuestra protagonista contará de que el dios Anubis arranca el corazón para pesar tu alma y saber si vas a ser un condenado o te dan la redención. Pues resulta que todos son condenados, excepto ella, que como dice Síncope, pues parece que la van a matar lentamente porque seguramente ella es la redención. Ahí es donde venimos con un guión vago, un guión poco elaborado, que simplemente ha recibido mucho dinero en producción para resolverlo con esta basura. Habérselo dado a la directora de Los Ángeles de Charlie, que ella va pidiendo que necesita más dinero en producciones, joder. Con respecto a las muertes y a los efectos, bueno, pues decentes, pero tampoco es lo mejor de la película ni uno de los motivos por los que tengamos que verlo. Aparte de toda esta trama, hay alguna trama también de por medio que a mí también me ha parecido que sobraba, que es el tema de los aires tóxicos que se quedan encerrados, que se quedan ahí durante un montón de tiempo en esas catacumbas, en esa pirámide, y que cuando salen por primera vez al exterior o entran en contacto con nuestros protagonistas, pues les crea una especie de infección o de contagio, pues aparentemente bastante chungo. Infección que solamente afecta a unos protagonistas y que, por ejemplo, a la protagonista final, solamente la veremos con esas marcas y esas úlcelas en la cara, solamente en la última escena final. Pues tampoco nos explican muy bien porque a unos afecta antes, a otros después, a unos parece que los van a matar, a otros les afectan incluso psicológicamente y a otros no. Entonces es un tema que está metido ahí como un poco con calzador por mezclar, o otra cosa más y si no teníamos suficiente, ¿no? Nos meten ahí un poco de Kavit Feber, por decirlo de alguna manera. Pero si creíais que no podíamos ir a peor, os presentamos Play or Die. Y aunque parezca mentira, esta película junto a Pirámide comparten varias cosas. No solo duran las dos 89 minutos, no solo también es la ópera prima de su director, Jax Kluger, sino que encima comparten la nota de Film Affinity, un 3,7. Esto a veces podría ser malo, que a veces no tiene por qué ser así, ya os lo digo. Pero en este caso, la película belga del 2019, Play or Die, que os traemos hoy, está basada en un libro, un libro llamado Puzzle, de Frank Zil, Zilzler, Zilzler, es muy raro. Zilieff. Zilieff. Este señor, yo sé que después de haber visto esta película, habrá subido al rascacielos más alto que ha encontrado, ha saltado de cabeza y mientras caía, lágrimas le iban al cielo pensando en lo que habían hecho con su obra. No sé, me encantaría leer unas declaraciones de este señor contando cómo le ha parecido esta adaptación. Hay gente que odia el cine, hay gente que odia el arte audiovisual, hay gente que odia el cine de terror y con esto, de verdad, intentan destruirlo. Pero ¿de qué trata exactamente Play or Die? Bueno, pues en esta película nos presentan a dos protagonistas, Chloe y Lucas, que son dos jugadores bastante adictos al tema de las escape room o de los juegos de escape. Así que juntos resolverán un último puzzle que les permitirá entrar al juego de paranoia. Un juego que se llevará a cabo, un hospital psiquiátrico abandonado, donde solo podrá salir uno y el ganador ganará un montón de pasta. Desde que las películas de Escape Room, además, aparte de Hound, creo que el resto han sido todas bastante desastrosas. Escape Room, Escape Room, no Escape Room, todas ellas han sido bastante revisibles, con juegos bastante fantasiosos que no se cree nadie y siempre dejando que el espectador no sea partícipe del juego. Algo parecido ha pasado con Play or Die, ya que desde el principio vemos como los dos protagonistas llevan un año jugando a esto y estamos, digamos, en la recta final del juego. Por lo tanto, digamos, las pruebas más difíciles para participar en él. Dos pruebas que resultan ser un poco obvias para ellos, pero bastante confusas para el espectador. Sí, a mí algo que me fastidia de este tipo de películas de pudios y demás es que no me dejen participar con los protagonistas de los juegos. Creo que parte del encanto de estas películas es precisamente eso, ¿no? Que sientas la sensación de intentar buscar la solución, de ver la habitación más o menos igual que ellos. Entiendo que la película no te puede esperar a que tú llegues a la misma conclusión de ellos, pero sí que te den una cierta, ciertas pistas, igual que van viendo los protagonistas, para que tú sientas que estás resolviendo el acertijo, por así decirlo. Cosa que en esta película para nada se siente a excepción de un par de juegos donde sí que he podido sentirme así, pero el resto era decir, el nuestro protagonista que además es un cerebrito, es un genio que lo sabe todo y sabe absolutamente de todo. Iba diciendo cosas sueltas al aire, en plan de algo por la combinación, si 6 por 5 es 37, 7 por 3 es 21, oye, es el 4. Iba diciendo cosas así que dices, pero, pero, ¿cómo has llegado a esa conclusión? ¿Cómo has pensado eso? Ponernos algo para entender por qué nuestro protagonista le pasa a eso. Entonces creo que es el mayor fallo que tiene esta película. Esta película está basada en algo real, que mucha gente que seáis consumidores de internet recordaréis. Recordaréis la cicada 3-4, recordaréis este juego en el que ponían una especie de polilla por las calles, una impresión para que las personas más inteligentes del mundo lo resolvieran y llegaran a participar en una especie de juego en el que unas personas misteriosas al final resolverían el puzzle, resolverían qué es ese gran misterio. Pero que al final internet, Reddit y 4chan se unieron para resolver todo el puzzle y a parecer no les gustaba porque era algo individual que se tenía que resolver. Está basado en esa especie de juego real que ha existido en los foros de internet. Pero aquí, como os digo, es un poco, los puzzles son como dice Síncope. Yo ahora leo aquí 3 palabras y pienso, mira, 3 palabras a 7 palabras por letra, 7 por 3 es 21, 2 y 1 es 3, así que en realidad la respuesta es casiopea. ¿Me explico? O sea... Ese es el sentido. Yo os voy a poner como un ejemplo por aquí de cómo resuelven los puzzles. Tienen una forma de llegar, les ponen unas cifras, unos números y dicen, ah, bueno, pues suponiendo que la B es el 2, que la A es el 1 y que la C es el 3, la combinación es esta. Suponiendo, ¿eh? Todo se supone. Y ya está, y lo adivinan y su protagonista, su protagonista, Klaus, su novia o su amante, porque tampoco tengo muy claro la relación de conveniencia o de interés que tienen entre ellos, por prácticamente una cena en toda la película, más que desaparecer en ciertas ocasiones bastante oportunas para la peli, y meter códigos y ver unos números. Bueno, la verdad es que ella no es espabilada en este sentido o hábil para resolver los puzzles, cosa que también me hubiera gustado ver una pareja realmente adictas a este tipo de juego y que realmente tienen habilidad, que más que inteligencia es habilidad para resolver y para pillar este tipo de cosas. Yo no sé quién hizo el casting para esta película, pero aunque el protagonista Charlie Palmer Rodwell sea de los peores actores que he visto en mucho tiempo... Muy inexpresivo, desde luego, qué cara de triste, le llamamos todo el rato el Kurt Cobain, ¿no? Era como todo el rato ahí apesadumbrado... Todo el rato cantabas con... Vas cantándolo cada vez que le ves la mirada, os lo digo en serio. Pero es que se ve todavía más sombreado por Roxanne Mesquida, una actriz que os digo si está... Chloe está tumbada en una cama mientras unos pinchos van bajando, le cortan en la cara, por lo tanto, en los pinchos descubren que son reales, no es parte del juego, y su máxima expresión es... ¡Ah! ¡Ah! Estoy viendo en los números. Prueba esta combinación. Joder, asustate, que están cayendo unas cuchillas sobre ti. Se ve como un puzzle, así que creo que... Algunos de los peces son negros en el back, así que voy a tener algún tipo de patrón aquí. No, 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 no. Ok, I'm just going to try to untie you, ok? Finish the swan. Finish the swan, trust me. I can see something. Ok, Lucas, Lucas, I got it, I see it. First row, 5, 30, and 6. Second row, 3. The one in the middle is missing, and then... Number 7. Ok, so we need to find the missing number. Lucas, 10 seconds left. 5 times 6 is 30. Ok, I got it, I got it. So, 5 times 6 is 30. 3 times 7 is 21. So, what we've got here, we've got... 5, 30, 6, 3, 21, 7. Ok, go ahead. Y entiendo que al principio, como es el primer juego, además que vemos dentro de paranoia del hospital psiquiátrico, de esa fase final, entiendo que creas que no es real o que tiene algún tipo de truco y que solamente quieren asustarte. Pero cuando te cortan en la cara, pues yo creo que ya puedes llegar a la conclusión de que es cierta. De hecho, su novio, Lucas, quiere desatarla porque se tumba en esa cama y se atan voluntariamente. Voluntariamente, voluntariamente, porque es parte del juego y Lucas quiere desatarla porque ve que realmente las cuchillas son de verdad y la van a matar y ya insisten que no, que no, que lleven los números y que no, que no. O sea, no sé, no sé, un desprepósito. Es decir, que tendremos a un par de parejas más, la cual una persona parece que la conocen de hace tiempo, pero que esa trama la dejarán ahí como, uy, la conocen hace tiempo, que estarán ahí básicamente para morir durante el juego o aparecer muertos durante el juego. Sí, la verdad que estos coprotagonistas o personajes secundarios, la verdad es que no, no importa mucho. Hay un par de escenas donde los hemos reído porque el protagonista Lucas oye unos pasos que se alejan, a ver si lo cuento bien. Oye unos pasos de que alguien se está acercando, después dice, ah, no, 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 se está alejando y después aparece el coprotagonista que es... ¡Jaklowski! Se llama Jaklowski, que en realidad dices, joder, pues ha sido justo al revés porque se estaba acercando, no se estaba alejando, no estabas oyendo los pasos alejarse, sino acercarse. Entonces, un montón de escenas en ese sentido que dices, estos coprotagonistas, ¿para qué están aquí? No hacen más que darte a entender y hacerte diálogos y escenas donde se van a entender que esos coprotagonistas pueden ser sospechosos o pueden ser cabecilla del que ha preparado todo este juego de paranoia. Que tienen algo que ver con que este juego sea real y que en realidad les estén matando a casi todos con una especie de destornillador o de herramienta clavada en el cuello. Llega un punto que las desapariciones de Chloe, de la prota, son tan casuales que lo hacen para que sospeches que ella es la mala. De hecho, es la obviedad de la película que ella sea la mala en la que en realidad ha metido ahí a Lucas, pues con la intención que sea para vengarse de él o por lo que sea, pero con la intención de acabar con él y de matar a todo el resto de gente. Después acaba sospechando que es otra de esos personajes secundarios para después llegar al desenlace final donde el malo maloso es el propio protagonista, es Lucas. Porque es un maltratador. Eso ya me descolocó por completo. Al parecer tiene ataques de ira y por eso él lo dejó en su momento, pero ahora después de un montón de años y de que ella ha estado encerrada en un psiquiátrico por depresión. Pero antes, ¿no? Estuvo. Estuvo antes encerrada en un psiquiátrico por depresión, vuelve con él porque él se ha inventado este juego de paranoia para reconquistarla y jugar juntos porque sabía que a ella estos juegos le gustaban. Sí, vamos, que en definitiva él se inventó este juego de paranoia para atraer a Chloe porque sabía que a Chloe le gustan mucho estas cosas. Un juego que está... Al final ella también muere, le pide disculpas y dices, ¿por qué le pides disculpas? Una vez más te dan a entender, juegan un poco contigo a que ella tiene algo que ver en este juego porque si no, ¿por qué se disculpa? Para regalarte una escena final con nuestro protagonista sin camiseta a tope de fuerte que es la única escena donde le ve sacar un poco de garra y un poco de personalidad y de carácter que acabará enfrentándose con un enmascarado que hemos visto en un par de escenas en la propia casa, en el propio juego de paranoia y que cuando se quita la máscara, pues previsiblemente, porque ya se veía, era él mismo y se está enfrentando pues a él mismo, a su propio yo más violento, más... No sé, ¿no? No sé cómo... A su desdicha. No sé cómo entenderlo porque al final te dan a entender que no ha ocurrido nada porque viene la policía, no se sabe cómo, pero viene la policía, una ambulancia y demás y parece que no hay ningún tipo de cadáver y como... y como que ahí no hubiera pasado nada, así que entendemos que nuestro protagonista Lucas se ha inventado todo o se lo ha flipado todo o ha jugado él solo, ¿no? Acaba la película con un flashback que no nos han mostrado en todo el rato, que no sabíamos nada, en el que este chico al parecer también estuvo encerrado en un psiquiátrico y que la madre le tenía encadenado porque quería que fuera un supergenio. Eso es. Un supergenio al cual tenía encadenado al sótano de casa. Para obligarle a estudiar y a que fuese el mejor, también ha dado algún rollo raro con una pintura que ven en la casa de paranoia y que está esa pintura, comenta Lucas, que está esa pintura en su casa colgada y que luego vemos en un flashback como él en el psiquiátrico del niño la estaba pintando. O sea, hay un montón de detalles, hay un montón de giros, hay un montón de cosas. Todo el mundo ha estado de psiquiátricos. Han pasado un montón de cosas, te explican un montón de cosas para nada. No. Para al final inventarse que, oye, pues que todo esto al final no ha pasado. Para hacerte un Resines, para hacerte un Los Serrano. Sí, 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 sí. Para hacerte eso, porque de verdad te genera un cabreo y una impotencia que dices, joder, estamos en 2019, me vuelven a hacer una película de puzles y de escape room y me vuelven a hacer la cagada del siglo, de verdad. No hagáis esto y ya está, porque en pleno año 2019 que sigan haciendo las películas así, pues es que cabrea. Imagino que por las imágenes que os he ido poniendo lo habréis visto, pero la localización es un gran psiquiátrico abandonado, abandonado en medio de la nada, que yo no sé por qué meten ahí los psiquiátricos, que luego se les escapan y se pierden por el bosque. Pero está todo lleno de neones, es una cosa que no sé por qué la han puesto ahí. O sea, yo entiendo que los neones pueden quedar bien, depende de qué película o depende de qué ambientación, pero en un psiquiátrico abandonado donde están jugando en escape room, esos neones no aportan nada. Es más, los protagonistas van con un cipo para iluminar las zonas iluminadas. Una absurdez, muy absurda. Pero que ya os digo que eso ocurre mucho. Entonces, esos neones me resultan un poco para atraer a un público que escucha dubstep en el MP3. Es que no lo sé, no entiendo para qué ponen tanto neón. Yo creo que igual podría tener un poco de sentido, porque si al principio nos están contando que es un juego de escape room, pues entiendo que los propios creadores de esas salas de juego han querido hacerlo de esa forma, alguna sala un poco más ambiental, con ese tipo de luces, pues para jugar un poco con el punto de vista y con lo que ven los protagonistas. Lo puedo entender, lo puedo entender así, pero bueno, tampoco me extrañaría que lo hicieran con la intención que cuentas tú. Por si no ha quedado claro, todo lo hizo Lucas, todo lo ha querido Lucas. Lucas fue el que montó todo ese... Montó todo él, todo lo montó él. Yo no sé si lo montó, se lo imaginó, porque en la escena final aparece el cadáver de su novia, de Chloe y de su madre, porque con su madre también nos han contado... También ha habido un par de diálogos absurdos que nos han contado cosas sobre cómo era su madre, que la mataron unos ladrones en su casa y que él iba borracho y no se enteró. Bueno, no sé, unas cosas que eso, que no sé qué sentido tienen el contarte tantas cosas para al final acabar la película así. Un desastre. Esta sí que de verdad no le puedo salvar absolutamente nada. Solamente un juego que era bastante divertido, donde le electrocutaban a Lucas, y tenías que aprenderte sustantivo con el adjetivo, y luego el creador del juego te iba preguntando, te iba diciendo sustantivo para que le dijese el adjetivo. Si no acertabas, pues te lo electrocutaba. Es el juego... Un juego de memoria. Es un juego de memoria donde te sientes más o menos participe como espectador y tiene, pues bueno, entre comillas, cierto interés, porque es lo único que se puede sacar de esta película. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos los que os han acompañado en este... Muy mal, muy mal. Visto en Gente Encerrada Parte 2. Esto de la gente encerrada cada vez nos va peor, Rote. Cada vez vemos películas peores en este sentido. De verdad que sí, y es una lástima, pero en cambio, por ejemplo, hace poco comimos de Túnel, gente encerrada y funfutas mezclando los dos conceptos de las dos pelis que hemos visto y es una película que hemos recomendado y la recomendaremos hasta la saciedad. Así que, para aprender, hay que arriesgar. Así que, como siempre... Alguna tiene que salvarse. Desde luego, a mí se me pregunta, ¿recomendarías estas películas? Absolutamente no. De hecho, antes recomiendo Pirámide, que Paranoia. Que me entretuvieron y me lo pasé bien, pues en Paranoia, en concreto, me entretuve un montón. Sí, sí. Ah, ¿sí? Yo me entretuve un montón. Estuve toda la película criticando todo. Vámonos, sí, eso sí. Absolutamente todo lo que hacía. Yo para rajar, yo para rajar. En ese sentido, si lo que os apetece es despotricar y criticar, en esta película vais a tener detalles y chorradas a montón para criticar. Así que, dependiendo de lo que os apetezca, pues una peli u otra. Así que, como siempre, muchas gracias a todos los Patreons, a los miembros, a los nuevos subsados de siempre. A ti, 5 pesos. Como siempre, a ti, Rotten. Dentro de poco, quiero que sepáis que haremos un sorteo de dos bonos de 20 euros para Pampli. Ah, vale. Vale, así que estad atentos en el código Rotten6 para utilizarlo, porque tenemos ganas de que podáis ganar alguna cosa. Bueno, pero sí, ya lo explicaremos todavía, ¿no? Solo explicaremos pronto. Así que estad atentos y nos vemos en la siguiente. Venga, gur. Y si además de con tu like y suscripción quieres apoyar el canal siendo un podrido con privilegios, queremos recordarte que desde 2 euros al mes puedes obtener ventajas exclusivas. Solo tienes que hacerte Patreon o miembro en los enlaces de la descripción. Y si lo tuyo es la moda podrida, recuerda visitar Positivos.com, donde encontrarás merchandising personalizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!